¿Cómo pretendes que yo hoy te perdone otra vez? Si arrodillado me dijiste que no lo volvías a hacer Pues permítame decirle que yo hasta aquí le aguanté No me caló más mentiras ni cuentos viejos de usted ¿Cómo pretendes que yo hoy te perdone otra vez? Si arrodillado me dijiste que no lo volvías a hacer Pues permítame decirle que yo hasta aquí le aguanté No me caló más mentiras ni cuentos viejos de usted No estés creyendo que porque soy jovencita Tus frecuentes rochelitas no te las descubriré El mismo día ya se sabía la noticia Por un mensaje de texto de ella misma me enteré No te confíes en esas caras bonitas Tengo el mensaje en mi lista si es que lo quieres leer Me dio detalles, la dirección completica El chato nubló mi vista cuando salían del hotel www.mojo-mah.com No te confíes en las especiaciones No te confíes en las especiaciones De nuevo me traicionaste pero te demostraré Que aunque estoy en las cenizas de allí me levantaré Vas a ver que por mi cuenta también me sé defender Hasta que alguien más sincero se adueñe de mi querer De nuevo me traicionaste pero te demostraré Que aunque estoy en las cenizas de allí me levantaré Vas a ver que por mi cuenta también me sé defender Hasta que alguien más sincero se adueñe de mi querer No sé qué buscas en una mujer distinta Si todas tus fantasías te las podía complacer Pero no importa acepto el reto solita Ya verás que con mis triunfos pronto comienzo a crecer Pierdes tu tiempo al quererme convencer Te quedaste sin voler no hacer el último tren No te montaste ahora tienes que entender Que en el mío solo se monta el que yo quiera escoger Pierdes tu tiempo al quererme convencer Te quedaste sin voler no hacer el último tren No te montaste ahora tienes que entender Que en el mío solo se monta el que yo quiera escoger